Desde que salió la cuarta temporada de Cobra Kai se viene hablando y muchos rumores vienen diciendo la fecha de estreno de la quinta temporada y aunque como sabrán todavía no sabemos al 100% el tiempo que tenemos que esperar para que este estreno de la quinta temporada aún así otra cosa muy importante y que puede ser vital es el hecho de que tal vez la temporada podría ser adelantada tal y como ocurrió con la tercera en su momento y como hicimos con la cuarta temporada en la cual analizamos la posibilidad de que esta fecha sea adelantada también haremos lo mismo con la quinta y veremos si existe alguna probabilidad de que la fecha de estreno sea adelantada y la tengamos muy pronto así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo Pero antes de seguir con el vídeo les quiero recordar que pueden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán de ningún vídeo y también motearán a que sea subiendo este contenido otra cosa que quería decirles es que están habilitadas las membresías con las cuales podrán hacerse miembros de este canal y acceder a ciertas ventajas como lo pueden ser los emojis, insignias y hasta podrías elegir el próximo vídeo ahora sin nada más que decir aquí lo dejo con el vídeo y ahora hablando de las probabilidades de que la fecha de estreno de la quinta temporada sea adelantada como les mencioné esto mismo había pasado con la tercera temporada ya que se decía que el 7 de enero de 2021 se iba a estrenar y al final se terminó estrenando el 1 de enero de 2021 lo que dejó el tiempo en una semana de adelanto pero esto no se volvió a repetir con la cuarta temporada y directamente dieron la fecha de estreno oficial pero esto se puede explicar ya que la fecha de estreno de la cuarta temporada era un día bastante especial debido a que era el 31 de diciembre mientras que la tercera temporada oficialmente iba a ser el 7 de enero y esa fecha no tiene nada en especial por lo que es muy posible que con la quinta temporada nos den una fecha que no tenga nada importante en su calendario pero que al final la terminen cambiando para algún día importante en el que se dé algún evento aunque no creo que vaya a salir en alguna fecha como Halloween la cual no tendría nada que ver con la serie por lo que la mejor fecha que vería posible para un estreno de la quinta temporada serían las vacaciones de invierno pero eso es tener expectativas demasiado altas debido a que quedan muy pocos meses para que se den las vacaciones de invierno por lo que es casi seguro que no las tendremos en esta fecha pero bueno como les mencioné la única posibilidad de que se adelante la quinta temporada es si esta es bastante cercana a alguna fecha importante y si la fecha de estreno no tiene ningún tipo de día especial por lo que en su momento ya hablaremos de esto detalladamente pero primero tendría que saberse la fecha de estreno de la quinta temporada aunque bueno la posibilidad todavía sigue estando allí y no se puede descartar que la quinta temporada sea adelantada tal y como pasó con la tercera temporada la cual gran parte de su éxito se debió a esto ya que fue algo sorprendente para los fans y no es algo que muchas series hayan hecho antes y menos en Netflix por lo que no estaría mal repetir la clave de su éxito en esta quinta temporada pero bueno ustedes díganme que lo que opinan de lo visto en este video y si tiene algo más que añadir o tiene ideas para los siguientes videos no olviden dejarlas en los comentarios que con gusto los estaré leyendo ahora mandaré los primeros 10 saludos que ustedes me estuvieron pidiendo en los comentarios de mi último video un saludo para muchas gracias por ver mis videos y también si quieres un saludo no olvides pedirlo en los comentarios de mi último video aunque tienes que ser rápido porque solo saludaré a los 10 primeros en pedirlo pero bueno aquí termina el video espero que les haya gustado les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido no olviden suscribirse y activar la campanita ya que así no se perderán en ningún video y también motivarán a que siga subiendo este contenido también pueden dejar su like comentar que les pareció el video y compartirlo con amigos sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!